Buen amigo, esperanza, en hartafo, ale shetriu. Buen amigo, esperanza, en hartafo, ale shetriu. El neglayer, ale lunez, bello el mayor. El neglayer, ale shetriu, ale shetriu, ale shetriu. El neglayer, ale shetriu, ale shetriu. Buen amigo, esperanza, en hartafo, ale shetriu. Buen amigo, esperanza, en hartafo, ale shetriu. El neglayer, ale lunez, bello el mayor. Buen amigo, esperanza, en hartafo, ale shetriu.